Saludos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal Chasing Reef. El vídeo de hoy más que enseñar lo que nosotros hacemos o cómo nos divertimos en las diferentes áreas con nuestro bote es enseñarles cuáles son las rampas que nosotros utilizamos, que hemos utilizado a través de estos años para llegar a ciertos lugares que ustedes han visto a través de nuestros vídeos. En la explicación les vamos a dejar las rampas y algunos visuales que nosotros hemos tomado cuando estamos explorando esa área. Obviamente existen muchísimas más rampas disponibles para el uso de ustedes pero en este vídeo decidí incluir solamente las que nosotros hemos utilizado, por ejemplo esta rampa la utilizamos para llegar a esta isla, les voy a dejar la dirección de cómo llegar y algunos visuales de cómo nosotros hemos encontrado esos lugares que hemos decidido explorar a través de los años que llevamos ya aquí en el estado de la florida con el bote. Espero que disfruten el vídeo, no olviden suscribirse al canal, no olviden de verdad como siempre dejar sus buenos comentarios y sus buenas vibras, cualquier duda adicional, cualquier pregunta, estamos aquí a la orden para contestarla. Bueno comencemos con la primera rampa, vamos a comenzar con el área del West Coast, al final de la el área del East Coast y en un próximo vídeo les voy a dejar todas las rampas de los callos hacia abajo que hemos utilizado también para explorar el área de los callos de la florida. Espero que tengan lápiz y papel y vayan anotando cualquiera que le interese para que planifiquen sus próximas aventuras. Shader Show 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 Shader Show